Bueno, un juego de los bailes en el campo, relato un poquito de los bailes en el mundo. De mi flor un gajo. Y un juego de los bailes en el campo, relato un poquito de los bailes en el mundo. De un destino le daba al cupido, de una caballote y una fruta criolla, que eran unos pies en esa carnafolla, ya que en dos baños de gente campea, solo con guitarra y una verdurea. Rante vieja con relaciones, la mozada la pesó fotones, y ni dos manillas ni yo acampado, ni algún paisaje ni asomado. Le ando pidiéndole a su pareja, no sé qué ahora que no ve la mierda, si el tarpachuncaro se arrocinaba, y un par de pereza le capeteaba. Decirte que la patrona, muy entusiasmada, yo ni hasta la sola me quedara sentada. ¡Bravo! Una comandre, de una menene. Mientras que bailo, me encuentre bien, y los musiqueros sin hacer cumplido, acredití con el dama del cupido, de una baballote y una polca criolla, que eran unos pies en esa carnafolla, ya que el mundo baile de gente campea, solo con guitarra y la verdurea. ¡Bravo!